No hay pilotas en la casa, juguemos en las escondidas. Vale, usted cuenta. Ahora es tu turno de esconderte. De acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días. Voy a buscar. No aquí. ¡Cucu! ¡Ay, pero esto no es justo! ¡Tengo una idea! ¡Hola! Ha, ha, ha. Max. Maxime. Max, ¿dónde estás? Max. Abra cadabra. Max. Max. ¿Dónde estás? Max. 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 Maxim. Max. Max. ¡Max! ¡Maxim! ¡Abacadabra! ¡La magia! ¡Gelado! 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 ¡Gelado también! ¡Podemos tener un poco! ¡Vale! ¡Mira esto! ¡Y un poco para ti, Max! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Y para mí! ¡No tengo gelado! ¡Gracias! 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 ¡Y vegan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, grita! ¡Vamos! Ah, sentí que alguien estaba llamando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, qué chico. Max. ¿Sí? ¿Quién llama? ¿Quién me estaba llamando? ¡Mi McQueen! ¡Ketty, gracias por este nuevo McQueen! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Se ve tan lindo! ¡Ketty! ¿Quién estaba llamando? Espera. Leí vamos con nosotros. Vámonos. Entonces está listo. ¡Mire! ¡Vamos! ¡No, ya me estaba llamando! ¡Déjame disfrutar de este manjar! ¡Bueno! ¡Yo también los quiero! ¡No! ¡Está bien! ¡Ese es lo que necesitamos! ¡Yahú! 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 ¡Ketty mira! ¡Wow! 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 ¡Vaya! ¡Yahú! ¿Qué es esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo eso? ¡Ketty mira! ¡Cagaremos esos bollos! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Estoy compartiendo! ¿Dónde están los bollos? ¡Incentenme sin evo! ¡Estoy bien! ¿Dónde están mis bollos? ¿Qué es eso? ¡Ahú! ¡Ahí estás con mis bollos! ¡Haremos eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahú! 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 No pude atraparlos debería ser mi propia varita mágica ¡Wow! ¡Oh! ¡Shh! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! ¡Si! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jijiji! ¡Oh! 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 ¡Muy delicioso! ¿Quién es ese? Es la que sea Es de fantasma Parabén, hay una carta Veniste a mi casa Tienes que encontrar mis cuatro mascotas Me harás feliz ¿Vamos a buscarlas? Sí, tú vas ahí, yo voy ahí ¿Qué es eso? Es para mí Nada aquí Así Una botella Están lindos Sí ¿Quién está aquí? Aquí, lo encontré, lo encontré Es un perro Asombroso ¿Dónde puede haber otra? ¿Dónde puedes estar? ¡Un elefante! ¡Hola, elefante! No, nada aquí ¿Otra habitación? ¿Dónde? Tal vez debajo de la cama ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Horra! ¡Horra! ¡Wow! 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 ¡Es un perro! ¡Muy lindo! ¡Kitty, Kitty, Kitty! ¡Kitty! ¡Aquí estás! ¡Asombroso! ¡Hola, papá! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos también! ¡Uno! ¡Encontramos las cuerdas! ¡Vayamos a revisar la carta de nuevo! ¡Sorpresa! ¡Las encontraste! ¡Bienvenido a mi nueva casa! ¡De acuerdo! ¡Vamos a comer una sandía! ¡Vamos! ¡Los perros vendrán con nosotros! ¡Vámonos!